Sean bienvenidos aquí de esta manera actual de la cena de Playstation 4 y la verdad es que han sacado noticias bastante interesantes Estamos en el mes de febrero y han sacado noticias que merecen la pena leerla porque ahora os contaré, ahora os contaré porque Directamente la gente ya pasa a descomprimir los PKG, los PKG, los juegos de PS4 lo descomprimen y ya ponen directamente las skins Sobeescriben archivo, después lo vuelven a comprimir en PKG y lo instalan en la consola ¿Y qué hace esto? Pues ya modifican las skins del personaje, me han pasado el de Resident Evil Villas Me han pasado el mon menú de nudos y demás y eso lo haréis para el próximo vídeo Tengo que hacer muchos vídeos pendientes y tengo que sacarla en la actualización, la actualización está 9.0 Tengo que sacarla subida yo en mega para que no perdáis el archivo, para que podáis actualizar vuestra consola Y para que no perdáis el posible hack porque ya están vendidos consolas que están ya actualizadas, la mayoría ya están actualizadas Y si tienes tu consola que no has jugado con ella en diciembre, en todo diciembre Pues es tu día de suerte, puedes actualizarla en 9.0 o puedes ya directamente piratearla y sin problemas La 9.03 es la última versión de PS4 y todavía no se puede liberar, vamos, no se podrá en mucho tiempo, la verdad Y están sacando aquí, visto también aquí la beta, esto es lo que me interesa a mí, la beta PS4 beta firmware, esto es muy, muy, muy importante, la verdad Muy importante porque pensar, mira, estamos aquí, está la 9.50 Que esto va a venir y nos podemos actualizar directamente a esta versión Estamos en la 9.0, ¿no? La consola nuestra está pirateada y demás Y queremos que venga la versión a la 9.50 Podemos actualizar y volver atrás, ¿sabes? Una versión beta y con esa versión beta podemos jugar a los juegos superiores Así que si te compras el juego en disco y lo quieres jugar en la consola inferior ¿Sabes? No perderías el hack, jugarías el juego en disco físico, comprado Y después ya podrías volver atrás y podrías jugar a los juegos normales, a los juegos de pirateo y demás Esto es muy interesante, la verdad, es que bastante interesante Y de aquí también están sacando cosas de la PS5, actualizaciones de PS5 y demás Yo creo que PS5 todavía queda para bastante tiempo Pero yo creo que sacarán algo, creo, muy pronto que sacarán algo porque Para PS4 empezaron con la 1.76 Así que imaginaros el tiempo que hace Y si ven aquí también el remote package sender Que esto es para enviar los packages remotamente También lo han mejorado, lo han actualizado para 9.0 Que es muy importante Y también ha puesto G5, Dynamics TM Esto es una especie de tema Es que la gente ya modifica el menú de inicio El menú de inicio, solo con un clic Lo puede ya modificar entero Y se quedan como los iconos en círculos Y de ahí lo puedes editar, lo puedes modificar y demás Pero a mí no me interesa, la verdad, ni siquiera lo he probado Aquí te dan aplicaciones de estos de video player El botón de vídeo para PS4 Son homebrew que salgan la gente independientemente Y está bastante bien, la verdad Es que esta cena, esto sí que me gusta Está sacando cada vez más juegos Más juegos para PS4 Estoy viendo los juegos para descargarlo y demás Y yo estoy también en la 9.0 Me he actualizado la 9.0 Porque me compré otra consola Y esto os lo recomiendo Es que si no hace falta una consola O lo que sea, es el momento de comprarla Y si la pilláis barata, mejor todavía Porque esto va a subir mucho de precio Están ya por 300 y pico Y no merece la pena pillarla por ese precio Vamos, una barbaridad Pillar una consola, una Play 4 semi nueva Por 300 y pico Vamos, un robo Un robo a mano armada Vamos, directamente Que nunca he visto ese precio en mi vida Y yo llevo años y años comprando la PS4 Yo cuando estaba en 5.05 Cogía y compraba los juegos cada 2 por 3 Y tenía que comprar una consola actualizada Para poder jugarlo Así de sencillo La GTA 4 ya han puesto GTA San Andrea Que han puesto también una PS4 en un menú Para mejorar las lecturas y demás Yo he jugado a GTA Y la verdad es que es patético Patético Han puesto nubes en el mapa Y se ve fatal La noticia también He visto el Daylight El Daylight 2 Que ya esto es un PKG directamente Para instalarlo en tu consola Y ya tienes ese mod menú Ya tienes este archivo Este archivo lo instalas en la consola Y ya tienes ya un mod menú Para trucar las cosas Salud infinita Supersaltos y demás Estamina Esto lo tengo que probar Lo tengo que probarlo Y en el siguiente vídeo Lo enseñaré a ver cómo funciona La verdad es que parece bastante interesante Porque ya sabemos que en la versión 1.0 Tenemos muchos bugs Pero esto al menos da un poco de No sé De vidilla al juego Ya con mod menú y con cosas Podemos ponernos katana Podemos ponernos trucos Y demás Si rompen la mecánica del juego L2 Sacando los mod menú Los parches Está bastante bien Y gratis Y gratis Y también Gorolo La página de Gorolo El Gorogen 2.1.1 Que la han sacado Ya esto mejora la estabilidad Del Gorogen Como siempre Y lo sacan En diferentes versiones Y para PS4 Yo estuve probando El Gorogen En la 9.0 Y la verdad es que Está bien Está bastante bien Pero hace falta el USB Hace falta siempre el USB Siempre Vamos en todas las páginas En todos los bugs Que he metido Hace falta el USB No sé por qué A la gente lo deja usar Es que yo no No sé He visto a Android Sin usarlo Y funcionaba Ya pronto Haremos pruebas Y a ver qué pasa Nada Cosas de PS4 Kid Nada Por ahora nada Los iconos Que ya dije Que se cambian los iconos Pero Es que mejor Dejarlo Que Lo que está La verdad Lo que sí está bien Estaría bien Un launcher Un launcher De eso Para poder De diferente forma Al menú De Play 4 Eso sí que estaría bien De Homebrew Becas Explorer Remote Installer Esto ya Vienen en una especie De store En un repositorio Te metes en la store Lo descargas Y directamente De tu consola De tu Play 4 Puedes jugar Bueno Descargarlo El Homebrew Que sacan En la CN Y por ahora nada Y aquí está La página 9.0 Los payloads Que han puesto Esto Hay algunos Que tengo que Tengo que subirlo Tengo que subirlo yo Porque hay algunos Que no funcionan Y que quiero Dejarlos recalcados Para que no cometáis Los mismos errores Que yo Y en el próximo vídeo Voy a hacer Una especie de Mini tutorial Rápido De cómo liberar La 9.0 Va a ser sencillo Va a ser fácil Y lo que no quiero Es que Por ejemplo Tengáis una consola 9.0 No pongáis la DNS Y carguéis directamente La página del navegador Y ya se actualice Vuestra consola Es que se pueda Actualizar la consola Es que tenéis que bloquear Que bloquear Las actualizaciones Para poder ya Jugar sin problema Entonces Está todo el tiempo Pendiente De que si se pone La consola En modo reposo Se actualiza Tienes que estar Muy pendiente De eso Porque Os podéis jugar Una mala pasada Al final Acaba vendido Vuestra consola Y otro Le pasará lo mismo Igual Y nada Y espero que os haya gustado Este vídeo Esto ha sido todo Suscribiros al canal Pronto Voy a subir Nuevo contenido Para PS4 9.0 Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!